Mi nombre es Gustavo Sertuche, soy ingeniero de monitores y encargado de audio, coordinador de audio de Las Lunas. En esta ocasión para Las Lunas pedí 32 canales de Accion Digital, porque traemos una banda sinaloense en vivo con 16 canales y tenemos un musical con otros 10 canales. Más, aparte, 6 micrófonos de voz y 2 de espejo. Solicité yo junto con todo el equipo de Las Lunas el Accion Digital por su confiabilidad y Las Lunas siempre se ha caracterizado por tener los mejores equipos. Yo llevo cerca de 6 años o 5 que empezó a salir el sistema de nuevos Inish The Sure y el PSP-1000 a raíz de que salió, su calidad de audio fue la que más me ha gustado, independientemente de todas las otras marcas. Y la versatilidad que tienes para su configuración, su transmisión me parece extraordinaria. Entonces, a raíz, no sé qué tiempo tenga el PSP-1000 de estar en el mercado, pero desde que está en el mercado no lo he sacado de mi Rider. En esta ocasión tenemos 18 sistemas de PSP-1000. Entonces, la verdad es, me genera toda la confianza para poder hacer un evento de esta magnitud. Mi primer encuentro con Sure fue en el año de 1994, por ahí, con una caja llena de SM58 y SM57. Todos lo hacíamos con eso. No había más modelos más que SM58 y SM57. Siempre he mezclado los monitores. Para mí es un gran reto hacerlo. Y bueno, en aquel entonces, en el 94 aproximadamente, mezclar con eso, pues eran los únicos elementos que había. O sea, ya pensar en micrófonos de condensador que ya existían, pero no los había en todos, o no en todas las compañías, o el artista no era lo suficientemente grande como para que te pusieran esa cantidad de micrófonos. Entonces, pues había que sonorizar con esos todo. Entonces, pues aprender y hacer que todo suene como tiene que sonar con lo que tienes, ¿no? Entonces, era un gran reto. Y de ahí me quedé haciendo monitores siempre toda mi vida y me ha generado muchas satisfacciones. Hacer monitores es más complejo, a mi parecer. Sala, te das gusto a ti. Aunque tienes la responsabilidad de ser el oído de todos los que están en el lugar, mezclar monitores, tienes que darle gusto a muchas gentes. En la otra es darte gusto a ti. Si a los otros no les gusta, pues no puede ser nada, ¿no? Pero mezclar monitores sí le tienes que dar gusto a cada uno de los integrantes. Y eso lo vuelve un reto y es mucho más complejo, a menos a mi parecer, que mezclar sala. No le quito mérito a mezclar sala, pero mezclar monitores sí es bastante más, a mi parecer, bastante más complejo. Hola, amigos de Shure. No se dejen llevar por otras marcas, de verdad.